Hey que tal compas Este Bueno, estamos aquí en el carro Porque Vamos a hacer un demo De Unos Twitter Bala Que ya los traía Puestos, no sé si se alcanzan A ver por allá Ahí se alcanzan, a ver Si ahorita se los muestro Más de cerca Son esos Son unos Harden Dice ahí que son 380 watts Máximo, los RMS Yo le calculo Entre 100 y 120 más o menos Pero No los traía acomodados Simplemente pues Los traía puestos así Y les hice esa pequeña Esa pequeña tablilla Tablita que se ve ahí atrás Para que se sostengan y no se caigan Y bueno, me estaban pidiendo que hiciera Un demo para ver que tal suena La verdad suenan muy bien Este Y bueno, vamos a hacer el demo Para que lo chequen Permítanme Bueno, pues primeramente Vamos a quitar lo que es el El bajo Para que escuchen lo que son las voces Este Como saben Lo que traigo en voces es Todo es alpine Es el set de medios Ahí se ve el twitter Y en la parte de atrás Pues traigo la 6x9 alpine Pero vamos a Para que lo chequen Ok Va ¡Gracias! 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 Bueno compas Pues este fue el pequeño demo De las balas Harden Espero que les haya gustado Recuerden suscribanse al canal Dejen sus comentarios Y bueno Pues ahí nos estamos viendo Saludos para todos Bye